Indusia para la humanidad Ambusia Bada Piers Rexy Boy Besai, Faya la Jamez Yubigo El Viento Foti Bluay Pasuaitos Luzi Makin Tan Simbu Gora Gafuti Mtrai Lolei City El Viento Foti Bluay Pasuaitos Luzi Makin Tan Simbu Gora Gafuti Mtrai Lolei City Apuaya Lamizi Yanapa U goat Algozi na watu ya na maaniini ki Ariyaku ayupu ke la de Wairundu yanarupina Hino Olaw Euswendina mpaye Lakini keinen long time ilu simyaku ya na mi Kambini ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!